Buenos días, un video. Hoy voy a hablar un poco de Flipgrid. No mucho, nada más un breve intro porque yo lo he usado hace varios años, antes que lo compró Microsoft. Un colega de Educoffee, Pablo, mencionó que lo estaba usando. Entonces decidí entrarlo por dos razones. Uno, pues yo voy a entrar. Puedes entrar con Educator Signup. Voy a entrar con mi cuenta de Google. Ahorita tengo mi login del Tech. Y eso me debe dar una entrada. Luego voy a compartir mis experiencias. Tengo intención de usar eso para mis clases de verano que tengo. Ahorita tengo una clase de ese 1028 de verano con 14 alumnos y es a nivel nacional. Y algo que quiero usar Flipgrid es para tener la voz de mis alumnos. Quiero preguntar a ellos cómo les va, cómo están viendo su trabajo. Lo que puedo compartir ahorita. No quiero poner todos mis datos privados aquí en la presentación, pero yo los invito a ver el trabajo de Stacy Roshan. Bien, si entro a mi página, hace un poco más que un año hice una entrevista con Stacy y en mi podcast de Asta Flip Learning Network. Es como 40 minutos. La entrevista muy interesante. Hablamos de eso sobre su libro. También debo mencionar que Stacy es muy activo en Twitter usando el ID de BuddyXO. Aquí está Stacy en Twitter. Recomiendo mucho que la sigan. Ahí está en su pin tweet, su libro. Excelente libro. Hablamos del libro en nuestro podcast. Pero Stacy publicó mucho sobre Flipgrid últimamente. De hecho, en ese en particular me gustó mucho. Está haciendo varios videos de Flipgrid y eso es para los que son como tímidos en frente a la cámara. Y habla Stacy en ese post. Ahorita lo veo. Ahí está. Pues la tiene bien. Pero ella habló sobre los alumnos. Si quieren dar un clic en uno de los botones que hace como pixeleado la imagen para que si les da pena tener su video en la presentación contestando su maestra. Y hay otras opciones de poner stickers, etc. Muy interesante trabajo de Stacy. Quiero compartirlo. Pero quiero mencionar Flipgrid porque yo voy a configurarlo y usarlo para mi clase de verano y próximamente voy a publicar para eso. Muchas gracias y espero que investiguen lo de Flipgrid. Y si tienen sugerencias para otros videos o si me quieren dar unos tips a mí sobre cómo usar Flipgrid en sus clases. Yo sé que muchos de ustedes son expertos en herramientas que yo no tengo experiencia. Y adelanten ponerlo abajo en los comentarios. Muchas gracias por su apoyo en seguir a Tech EduTips. ¡Gracias!